¿Quién es Kamala Harris? Kamala Harris es actualmente, nada más y nada menos, que la vicepresidenta de Estados Unidos bajo el mando de Joe Biden. Ella es la primera mujer en el país en ocupar este puesto. Cabe mencionar que este es el mayor rango que ha logrado una mujer en esta nación. En los últimos días, su nombre ha acaparado las redes sociales, pues luego de que Joe Biden declinó la reelección por la presidencia, Kamala es la persona más próxima a ser la candidata por el Partido Demócrata. La actual vicepresidenta nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California, en el Senado de una familia acomodada, multicultural y activista. Su padre, de origen jamaicano, fue profesor de economía y su madre, nacida en la India, era doctora especializada en investigación sobre el cáncer. Harris se graduó en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard y de la Facultad de Derecho en Hastings. En 2004 fue fiscal en San Francisco y en 2011 ejerció como fiscal general de California. Ya en 2016 se convirtió en senadora. En 2019, Harris anunció que se postularía para la presidencia en las elecciones de 2020 e inició una campaña como aspirante del Partido Demócrata junto a otras figuras relevantes como Joe Biden y Bernie Sanders. Sin embargo, su campaña no dio los frutos esperados y en diciembre de 2019 tuvo que retirarse. Al llegar Biden a la presidencia, la nombró vicepresidenta. De ser elegida, podría contender contra Donald Trump el próximo 5 de noviembre y de resultar electa, Harris sería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos.